¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Entra! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, me pongo! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cocidao! ¡Cocidao! ¡Fuera! ¡Cocuca! ¡Ah! ¡Ehh! ¿Dónde está el tío? Vamos a ser más, ¿eh, cabrón? ¿De verdad? Uno que venía eran dos en el coche Y el patano de los dos fuertes El Ale No, deja ese de quinta minutos, ¿eh, chicos? Que cabrón Que cabrón Para, mientras hay un rato ... 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 ahora después tiro el dedo de atrás venga, si, yo lo voy a apoyar yo no tiro hasta el pie tú apunta al palo tú apunta al palo, que ahí no fallas apunta al tope apunta al tope coño, con paladilla y todo ay, ay, ay si, si vale porque no ha parado no ha parado, si se para, si apunta al palo tiro yo ahí está, ahí está venga, tú digas, los penaltis los tiran los que, o sea, los fallos que los tiran el que no tira no falla eso dijo Raúl, ¿no? cuando perdió con España contra Llobalavia va a tirar Xavi Hernández bebe agua isotónica el viento sopla fuerte vamos al palo no falla nunca al palo no falla nunca a que pasa que se tira penaltis sí, sí bájate bájate ¿cuánto asunto de arte o qué agarga yo va agárpate ¡Suscríbete! ¿Tienes fatalidad? ¡No! Sin cerveza no paro Claro, claro, te la tenías que haber dejado en la mano Es el equilibrio, si no te desnivelas Es el equilibrio Sin el peso de la cerveza pierdes el equilibrio Ya te digo ¿Qué sucede? Para el contrario, ¿qué le he hecho? Para el contrario ¿Y el Héctor y el Héctor han ido? Pues la pelota ha quedado con los Javi antes A ver si pueden meterse Ah, pero que han colado otra también Por lo menos mal que me he traído esa cerveza Que la he cogido en ultimo momento, ¿o que sí? Y le digo, voy a coger la pelota por si acaso Y no la he querido traer Y no la he querido traer ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre la pelota! ¡Venga del otro! ¡Chichi! ¡Venga del otro! ¡Me dio un chicharro! ¡Qué chicharro! A ver ¡Grabado en primera persona! ¡Jajaja! ¡Ese video lo quiero ver! ¡Jajaja! 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 ¡Es que es muy grande esa portería! ¡Jajaja! ¡Que repetimos! ¡Ozalo! ¡Que repetimos! ¡Si lo pruebas otra vez! ¿Cómo lo quieres? ¿Con palomita? ¡Venga! ¡Venga! ¡Me va a quitar como antes! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Espera! ¡Cuidado! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Te he dicho! ¡Como antes! ¡Si no! ¡Me pago! ¡Vale! ¡Mira! ¡Que me a quitar! ¡Ale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que me ha perdido! ¡Espera! ¡Mira! ¡Si! ¡A la 3ª va a haber vencido! ¿Me han entrado otra vez? Toma. ¿Dónde lo subes luego? En la página de Youtube Jorge Pepe se llama ¿De qué va a subir todo? Si, si yo lo subo todo Si, tal cual Lo que está grabado No, para guardarme los reality y todo eso Si, si ¿Tienes de correo al túnel o algo? Yo si Espera que voy a poner al móvil No, luego el móvil me has tu Youtube